¿Qué es el libro de los monos? Soy Hernán Lascano. Soy Germán de los Santos, coautor del libro Rosario. Este libro Rosario lo empezamos a trabajar desde hace más de dos años, cuando comenzamos también a ver que había una posibilidad de profundizar el trabajo que habíamos hecho en el libro de los monos y sobre todo contar nuevas historias en relación al crimen organizado que tenían que ver con un nuevo fenómeno que está más vinculado a la mafia tradicional que al narcotráfico que nosotros relatábamos en el libro de los monos. Nosotros acudimos a muy diversas fuentes, estuvimos siguiendo los juicios más importantes de la escena criminal de Rosario y de la región, accedimos a legajos de investigación, entrevistamos a múltiples actores que dan cuenta del fenómeno, fuerzas de seguridad, pero también gente que no es estrictamente del campo criminal, pero que se vincula como sectores profesionales, abogados, contadores, arquitectos, gente del campo de las finanzas, de los bienes raíces. Y nos pareció que era necesario indagar y zambullirnos en historias que tenían que ver con nuevos protagonistas que lo que hacen es mostrar por qué Rosario tiene el índice de homicidios más alto de la Argentina. Hubo una gran fragmentación de las bandas y esa violencia que fue noticia nacional e internacional en relación a Rosario tuvo que ver con que ninguna prevalecía sobre las otras, entonces se generó una muy fuerte disputa donde nadie superaba a nadie y eso se manifestó en una violencia muchas veces encarnizada. El libro de los monos la verdad es que tuvo una repercusión muy fuerte en todo sentido porque nosotros ahí revelamos la historia de un clan criminal que había surgido de la más extrema marginalidad y a partir de eso también después de contar esa historia nos dio la posibilidad de avanzar y de poder contar lo que hoy es Rosario teniendo en cuenta que ya el fenómeno criminal y de violencia había salido de los márgenes de la ciudad y se había amplificado en sectores con nuevos protagonistas, nuevos actores que nosotros describimos con mucha atención en el libro de Rosario.